No fue con palabras que me dijo te amo, el te amo más sincero Me lo dijo con hechos, me lo dijo con lágrimas Jesús en una cruz, crucificado, ensangrentado, lo hizo por amor Hoy tengo vida por él, me perdonó, me redimió No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No fue con palabras que me dijo te amo, el te amo más sincero Me lo dijo con hechos, me lo dijo con lágrimas Jesús en una cruz, crucificado, ensangrentado, lo hizo por amor Hoy tengo vida por él, me perdonó, me redimió No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay